¡Suscríbete al canal! Antes de lanzarse, ya sabes, quédate porque empezamos. Si es la primera vez que pasas por este canal y te gustan los vídeos de smartphones y tecnología en general, solo tienes que suscribirte. Es completamente gratis y a mí me ayudarías un montón a seguir adelante. Todo comenzado en el día de hoy, cuando hace solamente un par de horas, Lei Hun, como dije antes, presidente actual de Xiaomi, subió a su perfil de redes sociales en Weibo la siguiente imagen. Y como veis, encontramos 15 teléfonos. Según él, las 15 obras de ingeniería de Xiaomi que han sido sus teléfonos personales. Y como veis, hay mucha variedad y tienen fundas exclusivas con diseños realmente llamativos. Si miramos estos smartphones, muchos son repetidos, pero de izquierda a derecha podemos encontrar el Xiaomi CC9 Pro, que llegó en versión global como Xiaomi Mi Note 10, bastantes Xiaomi Mi 9s. Tenemos marcas diferentes, aunque pertenecen a Xiaomi, el Black Shark 2 y el Black Shark 3, muy llamativos. Tenemos el Redmi K20 o K20 Pro, el Redmi 8A, el Redmi Note 8, el 7A, el Redmi Note 8 Pro y por último Xiaomi Mi 10 Pro y Redmi K30 Pro. Todos estos teléfonos han pasado por las manos del presidente de Xiaomi. Teléfonos muy variados, que son muy llamativos porque mucha gente se empeña en decir que Xiaomi es una marca y tanto Redmi, Pocophone o Black Shark son marcas diferentes separadas. Es cierto, pero todas pertenecen al grupo Xiaomi, por eso es muy llamativo que el presidente de Xiaomi tenga por ejemplo un Black Shark o dos, mejor dicho, y tres o cuatro Redmi's. Aunque están separadas, pertenecen a los mismos dueños. Y diréis, pero Manu, ¿esto qué sentido tiene? ¿Por qué son teléfonos secretos? ¿Y qué diferencias hay? Básicamente porque según Lei Jun, todos los teléfonos, todos, por eso varios está repetidos, sobre todo los Xiaomi Mi 9s, son prototipos de smartphones antes de que estuvieran a la venta. Lo cual me llama mucho la atención y me ha tenido un buen rato intentando investigar en una imagen muy complicada ver si estos teléfonos tenían alguna diferencia con los smartphones que después se pusieron a la venta. Y como dije antes, en esta imagen es muy difícil encontrar diferencias y más porque se ven solamente la parte de atrás y porque tenemos fundas en prácticamente todos ellos, por lo que en serio, lo he intentado pero no he encontrado ninguna diferencia. Estos 15 teléfonos que están en versión prototípica en las manos de Lei Jun, se han convertido en los teléfonos actuales tal cual como están. Muy llamativo, estos 15 teléfonos empezando por el más antiguo. El Xiaomi Mi 9 tienen como mucho un año, por lo que esta persona en el último año ha tenido 15 teléfonos como mínimo y muchos más que hoy por supuesto, que vendrán en el futuro, no ha querido mostrar. Y yo me quedé con ganas de ver si esta imagen o hubiera alguna filtración o algo de un teléfono prototipo que aún no estaba a la venta ni anunciado y que iba a salir, pero parece que no. Los últimos y más llamativos son el Mi 10 Pro y el Redmi K30 Pro. De hecho, el Redmi Note 9S, por ejemplo, ni aparece, lo cual es muy llamativo. En fin, viendo esto, como curiosidad, como noticia, te pregunto ¿qué te ha parecido? ¿Te parece llamativo? ¿Ves curioso que un directivo tan importante que te dé bastante dinero puede optar por cualquier gama alta y lleva durante meses un Redmi 7A o un Redmi 8A? ¿Qué te parece? Coméntame en los comentarios que te haré con mucho gusto o si no por aquí, más rápido, con una encuesta puedes decirme qué te ha parecido. También te pregunto, ¿te ha gustado este vídeo? Si es así, les diré un montón que me dieras un buen like para apoyarme y ahora voy a subir este tipo de vídeos día tras día. Puedes seguirme en todas mis redes sociales que tienes en la descripción, que son Twitter, Instagram y Facebook. Y por supuesto, si no quieres perderte nada, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!